Hola que tal yo soy la mugre Ha concluido la segunda ronda del torneo de 63 puntos En el combate entre Columbus JP y Renux Gamer Renux se hizo un 3-6 haciéndose con la victoria En el combate entre Xavi Pokémon y Asa Speed Si que fue épico Acabado en un 5-6 decidido por un empate de velocidad El Charizard de Xavi le aseguró un puesto en la tercera ronda El equipo de Palometa093 acabó 4-6 ante el de Ika Gamer Con un combate bastante entretenido Y finalmente yo perdí ante Dark Gamer Una vez más demostrando la fuerza brutal de su Blizzy En la tercera ronda se enfrentarán Dark Gamer Contra Renux Gamer y Palometa093 contra Xavi Pokémon Ya estamos en la semifinal chicos ¿Quién pasará a la final? Recuerda hay links a todos los combates en la descripción ahí abajo Hasta la próxima vez Yo soy la mugre Adiós